... Cantabria se suma a la ola de manifestaciones por toda Europa bajo el lema Fridays for Future contra el cambio climático. La concentración a la que han acudido más de un centenar de personas ha tenido lugar en la plaza del Ayuntamiento de Santander... ...y ha sido respaldada principalmente por jóvenes estudiantes. Todo comenzó el pasado 20 de agosto en Suecia cuando la joven Greta Thunberg se manifestó frente a su parlamento. Casi ocho meses después ese fervor por defender el planeta llega a Cantabria. La contaminación no es un problema de solo una persona, es un problema de todo el mundo... ...y bueno, como están diciendo no hay otro planeta y lo tenemos que cuidar. Allí estaban todos, nuevas generaciones a las que aún no les ha dado tiempo a aprender qué es eso del cambio climático... ...y no tan nuevas, las que se movilizan con y por ellas. Ellos tienen que ser parte del presente y parte de la solución, entonces yo lo que comento últimamente... ...es que el presente es muy negro pero el futuro debe ser verde y entonces tenemos que luchar por que lo sea. Buscan justicia ambiental para todos los ciudadanos y garantías de un futuro más verde. Han conseguido aglutinar los diferentes intereses de los colectivos y tejer una red nacional... ...que facilite la organización por parte de los estudiantes de esta huelga internacional en las aulas. Para reunirnos hemos pensado que mejor reunirnos con partidos a partir de las elecciones... ...para evitar que se nos use como algo partidista, como algo para dar publicidad a los partidos. Riders for Future ya está aquí y ayudado de la infatigable energía de la gente joven... ...amenaza con quedarse si no ven medidas serias. ¡Gracias! ¡Gracias!